Novatos Pero bueno ¿Cómo andan raza? Es un chingo que no los veo Chatarro a tu abuela Pues No me corrijas a mi Pero bueno, ¿Cómo andan raza? Oye, mañana es viernes Viernes radical, ¿Qué han jugado esta semana? ¿Qué van a jugar esta semana? Si, eso es yo La tuya, puto Toma consejo De la verga ¿Por qué de la verga, hombre? Es jueves Lo único No hay por qué estar de la verga Siempre hay que ponerse con toda la A putitud Andando en el stream Aunque esté en clase Haces bien, chiva ¡Héroe! Eso es digno de héroes Tengo un putero de tarea Entonces, ¿Estás de la verga Porque tienes un putero de tarea O porque no la has hecho? Hay un Hay un Gran paso Diferencia entre uno al otro Subió un nuevo video Del death Vámonos ¿Quién es el death? No sé qué hacer Supongo que patear culos Vamos a patear culos Pues ¿Qué onda, cámara? Puro jugar GTA Chingón Ay, cabrón No me acordaba que ¿Qué pedo con esas texturas? Carda Oh Parecía texturas de Play 1 A ver Vámonos A pinches Domarnos La Vamos a tumbarnos A estos güeyes ¿Cuál es nuestra probabilidad De sobrevivir? 87 Sí Fuga ¿Para dónde es? Allá Ok, fuga Ya quería grindear Como si fueras Onset Overdrive El propio decente Dejó una tarea Bien pinches larga ¿Y ya la hiciste? Yo voy a jugar A Pokémon Eevee Que me recuerda Que Alex tiene Mi copia de Pokémon Eevee Uy, se están agarrando Chingazos acá Yo le entro Me voy a acordar De mi De mi cosema De mis armas ¿Cómo se cambia de arma? Ah, ya Oh Chingados Te cubras, puto Estos siempre aparecen Estoy seguro Que estos güeyes Ya los había matado Antes Yo tengo que sacar Molaridad Y no sé Qué otra mamá Ah, no Molaridad Eso ya te refieres A ciencia Y esas madres ¿No? No, no, no No le entro A esas madres ¿Es física O química? No Química, creo No sé De una manera u otra Lo reprobé ¿Por qué me disparan Culos? Ya les iba a disparar No es porque me están disparando Cuando me enteré Que era bueno Ay, cabrón Ay, tengo que correr Güey, no mames Ah, huevo Entonces, qué pedo Con el cop Camara Química Ah, entonces piste que reí Se va de Nintendo De América Sí Huevo Sí, supe Si alguien Si Como buen fanboy De Nintendo Yo estoy al tanto De esas noticias Esa madre No la poder matar Mejor corro Eh, carrito A mí ¿Dónde está? Ah, vámonos 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 Es lo más veloz Que hemos construido Y además Arre perro La otra Ah, mira que hay otra Pseudo fábrica Sí, aquí me lo A todas las unidades Objetivo en zona roja Se están dejando caer todos Oh 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 Ok Ah, la verga No mames Güey Perdimos los drones Ok, qué bueno que los perdieron Vayan a encontrarlos Ay, cabrón Son un chingo, güey Oh oh Ok Esto se puso Bien jugoso Au Amenaza identificada Asesinar en el acto ¿Dónde están? Las maneras que tengo que destruir Es esta Ok A la verga, güey A la verga, güey ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Arre perro Tipos malos Fritos y cruje Ah Ah ¿Dónde están los demás? Recarga, perra Ahora Boom Yo chique con esa noticia Ya también Nadie me ha retado a alguien de Discord Me molesta demasiado Y pues no me da la gana de responder Pero siempre chique Bloquealo ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Es la agencia Uhhh Uhhh Bueno, se la verga, güey ¿Eh? ¿Eh? ¿Khan? Protege la cantera Y mantén Ah, qué poco del audio Nuestras reservas Están lejos de Estos tipos Están empeñados En almacenar Ok Se van a lanzar Ay ¿Qué? ¿Pero si yo no hice nada? Los del norte Están empeñados La destruyeron ellos mismos Yo no hice absolutamente nada Otra vez la agencia Encuentren a los inclusos Está tan Sabrosa la cosa Que se están Están destruyendo Entre ellos Está haciendo Nada Y se están destruyendo Ellos Uy, uy So, vámonos Tengo los 200 ¿Qué? 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 No estoy haciendo Nada Y lo estoy logrando Pum Otro menos Falta uno Este Q No puedo Porque también me tienen Twitter Y tengo los 200 Justo Y no quiero dejar El 139 Oh, que la ¿Cuántas vas a jugar David Meccann Special Edition Está gratis En el Game Pass Después Después Agua gua biua Deja de paso La verga ¡Mámonos! Me estoy como Gorden Trabajir Vamos, éramos Vamos Voy a necesitar Esto Gracias ¿Cómo le agarro? Ya ¿Cómo recargo? Ok, ven a recargar. Esta madre va a explotar a la de... Ya. Está chingando... Está chingando Tekani, pues es chido porque estás contra la parte química, pero no es el Digimon Keita. Ah, ya sé. Ahorita le damos al Digimon Keita. ¿Cuál es el último que tengo que destruir? Oh, la verga, güey. Esos güeyes... ¡Nooo! Es hora de acabarlo. ¿Dónde está la madre que tengo que destruir? Joder. Au. Rueda, rueda, rueda. Tiene que haber algo por ahí para detener los martillos de herrería. ¡Ya me voy a morir a la verga, güey! ¡Nooo! 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 ¡La medida! ¡La medida, perra! El robot ya no me hace nada. ¿Dónde está la madre que tengo que destruir, güey? Bueno. En lo que escapé... No mames, neta. No era lo que quería, pero... ¿Cuál es tu salud? No sé. Agüí te dejo. Ayer compré el Fighter Pass de Smash. Yo lo voy a comprar cuando ya salga Joker. No me da nada por preordenarlo, así que me espero. Es su vértebra. Rueda como Donna que se muera. Okla. Deshazte del resto del equipo de Kanagen. ¿Dónde está? Fui directamente hacia donde lo lanzó. Oh, 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 oh. ¿Dónde está? Vienen drones industriales en camino. Es que, neta, no sé dónde está la verga. Amigo, vivo para ese sonido. Ah, estoy arriba, ya lo encontré. Ya lo encontré, ya lo encontré. ¡Ah, no mames! ¡No! ¡Terry! Es este. Si es este, ¿no? ¡Sí! ¡Vámonos! El martillo de herrería está desconectado. Destrúyelo. Oh, oh. ¡Muere! Falta otro. ¡Alde, ya! Creo. Ah, no. Esto es munición. Carajo, ¿dónde está el otro? ¿Es ese? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Agente, amenazas aéreas dirigiéndose a la comunicación. ¡Vais! ¡Woohoo! 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 Carga, wey. ¿Qué estás haciendo, wey? ¿Dónde? ¡What?! Mientras más tiempo esté operando este lugar, mayores serán los problemas. ¡Destruye las máquinas! ¡Cierra esta cadera! Falta uno, falta uno, falta uno. ¡Ya lo vi! No, es que no le puedo dar desde aquí. No, me tengo que acercar. ¡No te caigas! ¡Vamos! ¡Woohoo! Uh oh. ¡Verdad! ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! ¡Ya estuvo! ¡Chivo grande! ¡Ah, ¿qué pedo?! ¡Está eliminando mensajes! ¿Qué, qué, qué pedo?! porque qué está pasando porque están eliminando mensajes o qué está pasando si chiva que pero con los mensajes no sé si te das con los de acá y hitos vas a valer tres que les debe con cano que la hubo tiene como foto de perfil el logo de celestial bing de gundam es eso lo que es el love si me lo he preguntado pero no sabía que era un trajito bien feo de rex que se muera de rueda como dona es su vértebra adan es una planta simétrica ok está me falta si me falta y ya vi que ya había acabado el otro lado también ahí no no me digas ok ok ay si me da como esa madre siempre me da porque se trae el audio qué madre es esto creo que eso no tengo indicador de vida la verga güey cabrón me atoré ay no ya no no mames es chinga loca waa si me dan con ese empecé el gundamín favorito ah neta no sabía que chichón ya estuvo logro perra ah esa referencia a khan defiende tu preciada quimera y mata a ese maldito agente con ese pceo que opinas de gundam wey ya jame para destruir cosas a fanfibu ok que también de hecho compré un compré del impulso de la pceo personalizado lo que me mandaste no ah aquí tengo el men tengo un chinga vamos a caerle no cuál es mi probabilidad 81 bitch uuuuuh ah exploté logro por explotar una fuerza temible qué onda cámara le hacemos a los logros del 100% y cargar y cargar objetos de tamaño colosal eres el preciado ¿quieres ese pack de crackdown o qué? huevo rajas perro metí una patada y explotó qué pedo con el audio aquí está pero cómo voy a entrar por qué el audio se está muriendo así que quieres una audiencia con Reza Khan pues tendrás una bienvenido al amanecer de una nueva era mañana cumpleaños y mi abuela denle felicidades adelantadas usted no felicito a a cero así que no jalo a la verga por qué me dejaron enfrente a esos pendejos ya vieron todos esos íconos verdes no te mames a la verga wey ah resiste carajo ah explotea la verga ese fue un golpe duro estás bien? ya que? eres como una armería muere perro y ahora también con munición explosiva este no lo tengo si lo tengo pero lo necesito qué pedo audio ahora me está fallando el audio por qué? vamos a ver qué pedo debería funcionar a ver pero el negocio no va a recordar el parque yo tampoco lo felicité a yo solo lo felicité después yo te siento en Rui que los íconos verdes es importante donde está con ya lo vi como típico jefe va a haber otra fase una mamada así eh típico es que medias con logros obvio Hamana solo déjame pasar el juego yo culo se ha hecho otro motivo para comprar un Xbox One y está en Game Pass así que compras la consola 140 pesos y pum tienes ah ya se que tienes acceso a cientos de juegos golpea ese núcleo con todo lo que tenga oh se recupera toda la vida mamón te mames ahhh que está pasando no veo ni madres y regresa a trabajar qué pedo audio cáigale perras sufres daño pesado ten cuidado a huevo no me pinzas bah eso fue todo un golpe ah ese no es donde está el chido ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi abros abros perro rompiste el núcleo ahora observa su furia ay wey déjame pascal wey estoy atorado no me puedo mover wey no mames wey ah que bullshit miren eso qué pedo perro se levantó una lista me lo preguntaron varias veces además de que siempre he dicho que me ocupé después de mi primer stream tengo memoria bien meca usted no va a acordar 140 pesos la consola o el Game Pass la consola deco entonces que me digas que no logro si yo compre armado por un príncipe que mamada wey que ultra mamada ya lo tenia wey le faltaba una le faltaba una baba voy a tener que repetir eso qué pinche mala suerte a mi meca me bullshit otra vez te pasó lo mismo tampoco también te lo aplico que te eliminaron los mensajes chido porque te eliminaron los mensajes yo no tengo filtro activado que te eliminó me ayudarías bastante chivas si me dices que te eliminó para buenos movimientos para... mover a los filtros o que pedo aunque siento que los eliminaste todo a propósito así que no se ay cabrón me vas culito ay cabrón ah quémalos 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 a todos oh oh ahí esta se recupera el culito se recupera el culito no no recargas ahorita perro ahhh que basura wey apártate agente apártate 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 oh oh no le baja ni madres de vida lanzarle cosas no 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 mi arma chida digo ya no tengo balas pero es mi arma chida agente sal del tiroteo obligame perro oh debería haberme caído fue terrible la idea no se de quien mi idea fue ahhh perro perro he vuelto perra donde estas? yo te vi a la verga wey sería bueno si lo atacaran no? por qué? tierras alsinada oh oh maldita ay cabrón algo por qué ese carro salió volando chingada madre wey otra tengo vida no ya no me voy a salir que miedo ese mano cállate la verga En una, como está al lado de una carretera, le pegó un carro, el carro me cayó encima y no podían andar entre sus pisotones y la callitos valió pito. Ponle que a Alan le encanta la desagüe y me los eliminaba. ¿Por qué, güey? Yo no tengo ningún... ¿Qué? Ya mis comentarios sí los estoy leyendo. Pero estoy a la mitad de la acción. Tu cara va a ser castigada. Cádele pues, perro. Sí, tú. No le hago ni madres. ¡Ah, la madre! Ese ragdoll de Terry Crews, vamos. ¡Ay, güey! Ah, esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena. Ok, esto está chido. ¿Ahorita me la puedes, perro? Oh. ¡Ay, güey! Esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena. ¡Gaste mi última munición! ¡Tomeco a la verga! Recarga, 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 recarga. ¡Chingado! Ok, ok, ok. Necesito recargar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No hacen ni madres de daño los pinches autos. Pero a mí sí. Oye, estuvo bueno, perro. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Dónde se fue el... ¡Ah! No tengo seguida. Está, 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 está. ¡Está la buena, está la buena, está la buena, está la buena! ¡Ah! ¡Vamos, güey! ¡No mames! ¡Un puto golpe más a la verga, güey! ¿A cuánto que lo vuelven a matar? ¡Uf, perro! Tienen clientes que lo saquen de aquí y se la dan... ¡Nah! ¡Ay, güey! Dicen que subieron al GSP a 3.800.000 para entrar a las élites de Smash. Yo no sé. La octava maravilla del mundo. ¡Nice! ¡Ese ataque cortó el flujo de energía! ¡Lo logramos, perros! ¡Gigi! Privando a Vargas de una quimera más devastadora y logrando que su torre sea un poco menos tóxica cuando la ataques. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Esos gritos, mamón. ¡Ay, casi cabrón! Casi cabrón, ¿eh? Casi me tiro ahí. Hubiera sido muy malo. Es que necesito munición. Perra. ¡Oh, no! Esto es un arma nuevo. ¡Es un cohete guiado! ¡Oh, no mames! Goodwin, ¿contestarías una pregunta personal? Eso depende. Los directivos de la agencia ganan un buen sueldo, ¿no? Es decir, les alcanza para tomarse vacaciones, tener buenos autos, incluso para vanos costosos que te hacen la voz profunda e interesante. Vamos al grano, señorita veloz. Neiman gana mucho más que todos nosotros juntos. Podría vivir llena de lujos, pero reinvierte todo el dinero en su misma compañía. ¿Qué clase de magnate corporativa es esta mujer? Si el dinero no es su motivación, ¿qué será? Verga, güey. Sigue golpeando esos tanques contenedores. A ver, si tú vas a chingar a tu madre, ahí te acompaño. No dejen que la agencia destroza nuestro trabajo. Defiendan esta instalación. No, acordaba que tenías ataque. Verga, güey. Estos tanques están reforzados contra daños tradicionales. Tendrás que hackear la terminal de control para que surta efecte. Pero ya los hice explotar, perro. Enfuerzos enemigos a tu ubicación. Ok, bueno. Tengo que hackear algo. Ah, la verga. ¿Y dónde está eso que tengo que hackear? A ver, tú podrías irte a chingar a tu madre. Es hasta allá, güey. ¿Cómo quieren que llegue? Ah, pues... Obvio, lo localizamos. Matar a voluntad. ¡Órale! A la cuenta de historias de nuevo trabajo. Eh... Soy jefe, no hago nada y tengo más dinero. O sea, en pocas palabras, soy feliz. ¡Ay, cabrón! Están culitos. Destruye todo. Todos los tanques. La válvula está desbloqueada. Muéstrale algo de atención de la agencia. Ok, pero ¿dónde más? Los escáneres atraparon a la gente. Equipo de respuesta de la industria. Neutralicen la amenaza. ¿Dónde más? ¡Ah, ya vi! Le acabo de ganar un rol con Dark Pit. ¿Vineas a Dark Pit? Al agua, perro. ¡Ja, ja! ¡Protéjanme este sitio! Las plantas químicas son la clave para el futuro de Terranova. Eso no se escucha para nada, sospechoso. ¡Listo! No tengo nada del nuevo trabajo. Pues es que en general, pues... Ahora sabes cómo se siente Dios. No, es más trabajo. Más trabajo. Pero menos... O sea, es más... Es trabajo más... Ay, verga, ¿cómo lo pongo? Es que es más trabajo, pero a la vez es menos trabajo. O sea... Tú tienes negocios, pero tú me entiendes. Esto como una advertencia no amistosa. Si la arrogancia petulante fuera un pecado capital... Ay, cabrón. ...Gaita habría muerto... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Claramente, la inteligencia no es una de tus habilidades. Así que diré esto tan sencillo como pueda. ¿Qué? Esta ciudad le pertenece a Terranova, y Terranova me pertenece a mí. ¿Todo el daño que has hecho? ¿El caos que has causado? Me lastimas, agente. De una forma muy personal. Lo justo sería que yo también te lastime. Verga. ¡Ah, no mames! ¡Güey, qué pedo! Verga, Terranova, me está metiendo una putiza. Ah, no mames. Ok. ¡Aunos! Otra oleada de tropas de seguridad hacia ti. Sí, güey. ¿Qué quieres que haga? Atención. ¡Ah, qué chido eso es! ¡Ah, no! ¡Esos mecos no! ¡Esos no juegan! ¡Uy, güey! ¡No, esos no los invitó! ¿A quién los invitó, esos mecos? Así no se juega. Son dos contra uno. Ya no tengo munición. ¡Atención! ¡Se aproximan máquinas asesinas! ¡Ay, güey! ¡Necesito cambiar de arma, mamón! ¿Dónde, güey? ¡Ah, ya los vi! ¡Ah, esos son! ¡Esos no cuentan, güey! ¡Ah, no! ¡Esos sí cuentan! ¡Ah! ¡Vamos a la verga, güey! ¡Bum! ¡Están recargados! ¡Y vienen a matar! ¡Oh! Digo, está bien chido que todos mueran de un chingazo, pero... ¡Son un vergo! ¡Woo! ¿Me siguen? ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay, cabrón! ¡Ese güey se me viene chinga! ¡Ay, güey! ¡Eh, culo! ¡Ethic! ¡No! ¡Ok! ¡Déjame en paz! ¡Vamos a quedar sin munición, güey! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Carajo! ¡Oh! ¡Más carajo! ¡Uy, güey! Sí, ¿qué quieres que haga? ¡Saca el bloque a Dan! ¡Ya no tengo munición, güey! ¡Me quedan seis balas! ¡Oh! ¡Bien hecho, agente! Imagina la rabieta que está haciendo Neiman donde quiera que se esconda ¿Esta ciudad le pertenece? No por mucho ¡Ay, cabrón! ¿Y tú de dónde, güey? Ok, bueno ¡Ya estuvo el toque de queda! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Déjame en paz! De hecho, el perro duerme en mi cama Obvio, es un chihuahua Los chihuahuas son la mamada excepto que son neuróticos ¡Ah, un punto de suministros! ¡Esto no lo tengo! ¿Ajueces el doble de huele latino? ¿Qué opinas del doblaje? El doblaje latino es uno de los mejores doblajes que tiene ese juego ¡Uy! ¡Huevo! Pero por aquí también hay un orbe ¡Ah, ya lo vi! Breath of the Wild en latino era lo mejor A ver, me va a quitar tantos explosivos Está chido el cohetes Bueno, no ¿Cuál ya no estoy usando? Pulsador de masa Está chido los cohetes y todo el desmadre pero ¡Holy fuck! Necesito uno que tenga más munición ¡Uy! Por ejemplo este Y se las dice de estos negros ¡Ah, ja, ja! Mueren todos ¡Vámonos! ¡Ahora me odian! ¡Vámonos! Más trabajo pero menos trabajo ¡Léveme culo! ¡Te estoy creyendo! ¿Ahora qué hago? ¡Juntos de suministro! ¡Ah, me falta acá, güey! Unidades de seguridad Tienen autorizado implementar sus tácticas de ataque ¡Ah, no es! ¿Por qué esta madre no gira con la cámara? Ahí está ya ¡Uy, uy, uy! Tengo una ¡Ah! ¡No, no! Tengo una idea ¡Ah, no! ¡No, no, 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 güey! ¡Ah, pinche madre! ¡Ah, el salto es al revés! ¡Oh! ¡Oh! ¡Má gente localizada! ¡Liquide! ¡Sáquese! Si te queda explosivos No eres un verdadero Demoman Me quité nomás uno de explosivos ¡Pup! ¿Aquí es? ¡Sí! Aquí es Ya me empezaron a chingar Así que ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pedo! Salí volando Apunta cualquier punto débil que encuentres ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí voy! Sobre eso Déjenme ir por ese punto de sumin... ¡Ah! 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 Ese es donde me mataron inicialmente, ¿no? ¡Pum! Sí, creo que aquí es donde me mataron ahorita... Bueno, no En el primer stream Creo Verga, güey... Verga, güey... Verga del regulador ¡A huevo! ¿Qué más me falta? ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡No lo pierdo, güey! ¡Pum! ¿Dónde está el último? ¡Ah! 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 He llegado He llegado He llegado ¡Ay, cabrón! No lo veo Les mentí a todos No sé dónde están No los veo Y me voy a morir El sistema de Terranova Necesita la presión exacta Rompe sus válvulas Todo el sistema ¡Oh! ¡Nosotros los acabaremos! ¡Entendido! ¡Nos escáneres atraparon a la gente! ¡Qué pedo! ¿Qué le pasa a mi arma? ¿A mi explosiva? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Presta! Hay un personaje de ese juego Que me tiene harto No por el propio personaje Sino por su fandom Ese personaje Es Sidon El hermano de mí Falo que me queda gorda Es que lo quieren hacer Pareja a Link Sí El fandom Se empeña mucho En emparejar a Link Con Sidon Se va a ser raro O sea ¿Por qué? ¡Ah, cabrón! Otra oleada de tropas de seguridad Hacia ti ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo, güey! Las unidades de campo han caído Los demás se reacompan Y esperan Me presta Creo que no le estoy haciendo daño ¡Pum! ¡Ah, le doy el tweet de Alex! ¡Es urgente! ¿Qué pedo? ¿Qué, qué está pasando, güey? ¿Qué, qué pedo, qué pedo, qué pedo? A ver ¿Qué, qué, qué? Ah, una noticia así Sobre... Sí, qué mal pedo Güey, no me asustes Pensé que era algo más urgente Espera, te acabo de pausar una escena Güey, me asustas Qué culero Pero pensé que era algo más Importante O sea, en torno a nosotros O a él Eh, ¿dónde está Hamana? Los pies son urgentes Sí, güey, pero... ¿Qué pedo? No me asustes así ¡Ah! Ya vi por qué dices Digimon Porque se llama Chaimon ¡Pinche madre Hamana! Para chego cualquier cosa de CVJ Ni siquiera es una cosa... Ni siquiera es algo de CVJ Digo, ¡qué mal pedo! Pero pensé que era algo más... O sea... Algo importante... Del canal Digo, gracias por el dato Pero... Karuki ¡Gracias! 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 Porque es gente que tiene que familias a visitar... Ah, no, sí, definitivamente Eh, él es el lipsen culero ¿Por qué, Hamana? ¿Quién te parece la granja de Nova? Una vez que lo... ¡Ajente! Esa instalación contiene una de las torretas de defensa de la Isla de... ¡Oh! Coqueteando con el desastre Conducía más de 100 millas por hora Antes que estuvimos sin chocar con ninguna pared o con otro auto Era un logro por manejar bien Me siento bien GTA V cuando jugaba ¡Oh, la verga! ¡Esos síconos! ¡Ah! ¡Ah! Ah, aquí hay un punto de suministros ¡Vora de limpiar la ciudad! ¡Holi! ¡Ya llegué! Ok, ¿me pueden dejar en paz? Ok, vámonos Vamos por Digimon ¿Qué pasa? Compartan el chisme Pero enemigo que mejor me cae Ok Un logro por ser inconsciente y manejar exceso de velocidad ¡Ey! Dijo la palabra con J ¿Puedo soportar la presión y tú? J Ok, no es una palabra con J ¿Qué pasa con compartan el chisme? Dice ArenaNet va a despedir varios empleados Igual EA Australia va a tener despidos masivos Esta conducta se está volviendo muy común en la industria Y refleja dos cosas La base sobre la que se ha construido es desechable Y el futuro de seguir así no es muy brillante para los desarrolladores Debemos dañar esas válvulas Tú muy mal el boxeo de las ciudades de estos jóvenes sin alma ya será Con la presión que canalizamos por la tubería Las válvulas deberían abrirse Pero siguen cerradas Unidades Defiendan esos paneles de control con sus vidas No dejen que la gente los desactive Eso es agente Hackea el panel para liberar el Tony volar esa válvula Me encanta el olor de los vapores tóxicos por la mañana Uff Invítame unos Unos vapores ¿A dónde voy? ¿A quién mato? ¿Con quién? ¿O qué? Ah Ya vi Tú te postulas para ser primero Órale Ah Ah Ya vi Ah Haquea y golpea las válvulas alrededor de la planta Y terminaremos con este lugar para chile Arde bebé Arde Ah Voy a suelter un pinche auto Ah No Yo estoy ardiendo Bebé A ver ¿Me pueden dejar en Sí Uh oh Uh oh La planta química está al límite agente Golpéalas hasta que reviente Recarga perro Qué malo Qué malo ¿Por qué? Ah Esto es lo que tengo que hacer Oh Oh Ok La palera con Junta Traigan una demoledora Con ella dice que si la ciudad es dañada Ella es dañada Entonces una emolición también lo dolerá Ah no terminé de hackear Fuck Además jugando el 1 Sí Sí lo voy a seguir jugando Creo Creo No sé Chances sí No sé si en stream Pero sí lo voy a seguir jugando Y eso casi hace que no jugara Bros. The Wall Eh Me vale pito lo del fandom Ay cabrón Aunque faltan más maldiciones en este juego Ya sé ¿Verdad? ¿Quieres que juegue el 1 Nomás para escuchar las maldiciones? Güey Si sigues así la industria será muy afectada Sí Sí está cabrón Sí está cabrón la situación Agárrate perro Ah ya sé dónde ir Simón Quieres escuchar a Goku maldiciéndote Ya sé ¿Verdad? Fue clásico Uh oh Va a morir Ah no Ya por ejemplo El 100% de estos juegos No lo Ni de chiste Lo voy a sacar en stream Porque me va a tomar un chingo O si puedo hacerlo No sé Pum Estoy hackeando el aire perro No sé si me dio Creo que no Eh ya sé dónde ir Si me quiere escuchar Claro que le importa un bledo De los fandoms Se va a meter como Gordon Toggan en Kingdom Hearts 3 Obvio A todos los Kingdom Hearts Me va a bailar Pito lo que me diga el fandom Segunda válvula destruida No puede ser Aíslen el daño No podemos perder más del sistema Veo una tercera válvula Simpsed a completar el juego 100% los sábados Ándale Cheo tiene una muy buena idea Au No sé Yo creo que tú es nalgas Y no digo nada O que la Zapi era nomás No me dio porque Ahí arriba Me quieren A esperar a todos Mira Pum 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 Todos a la verga Ok Creo que los sábados Ah no Si es cierto Los sábados no puedo Tienes toda la razón del mundo El domingo Se me ha olvidado que los sábados No Un día se descanso Putas penas y las estúpidas de los smash Ay framebreak Qué pedo Quedo un orbe Pa' que le dicen Igual No sé No me acordaba O sea Se me había Pido el pedo Desde aquí le doy Haceme no wey No No Igual no le doy No mames No mames Terry Qué pedo Así como que no funciona la cosa ¿Dónde? Ah ya había ¿Dónde? 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 ¿Cuántos quedan? ¿Dos? ¡Eh! ¡Family friendly, perra! ¿Dónde demonios estás? Vargas está reduciendo sus pérdidas O jugando un juego largo De cualquier modo Su hombre Keita está cediendo Ante la presión ¡Ah! La planta está desbaratándose ¡Todos! ¡Defiendan esa válvula! La válvula check ¡Pinchas civiles! ¡Qué pedo! ¡Gámela! A ver Es un bot Tomás un par de baterías Haciendo el culo Y aguanto ¡Okela! ¡Ay cabrón! ¡Eh culo! ¡Deja de pasar! ¡Por fin! ¡Ay wey! ¡Ah! ¡Ah ya vi! ¡Ya 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 vi! ¡Vámonos! ¡Hackeos locos! ¡Oh! ¡Porque hay un carro en su gamey! ¡Uuuuuh! Que traigan la demoledora, otra vez lo dijo con la palabra con jota, ya se Natalia. Juega una carrera de carretera para que veas que porque me cagan los civiles, ah ok. Ya lo vi. Bueno pues, chingado. Falta uno. ¡Está en peligro! ¡Todos! ¡Defiéndanme! ¡Protéjanme! ¡Todos! La válvula de la línea principal de Key. Audio, que pedo. ¡Fuck gravity! He llegado perras. ¡Ay la verga soy un chico! Oh, oh. Ok, artillería empezada. Eso llamará su atención. Tú sabes que es mame con amor, Ubu. ¡Huevo! ¡Ah, logro! ¡Desierto tóxico! Elimina a Digimon, Keita, jefe de Kerranova. Relájate un poco, Keita. Relaja la raja, Keita. Con Keita y la planta química hechos pedazos, la división industrial de Terranova está en aprietos. Las tuberías que envían Quimera a Vargas quedaron aisladas de la fuente. Será mucho más fácil llegar a ella, gente. Y hacer lo que mejor sabes hacer. Destruir. Oh. Nani. Es una lástima cuando un científico brillante pasa de ser un revolucionario a un destructor. Pero no me entristecerá verla derrotada. ¡Ay, cabrón! ¡Cuántos iconos! Junto con su arsenal de Quimera. Con Khan y Keita eliminados, Vargas nunca ha sido más débil. Ahora es el momento de atacar a gente. Vamos a esta madre para cerrarlo. Me quedan corto, ¿no? Sí. Mi operación está destruida. El procesamiento de Quimera detenido. ¡No puedo! Tú puedes, Catala. Acepta tu furia. Aprovecha las reservas de Quimera y acelera tus mejoras. Muévete hacia adelante. Siempre adelante. Así es como haremos que todos sufran. ¿Así que Vargas quiere compartir su dolor y que el mundo sufra? Casi siento lástima por ella. Eko, tengo a un equipo examinando la base de datos de la agencia. No hay nada sobre Proyecto Vitalis. Solo son rumores. Pero la milicia habla de civiles que desaparecen. Que les ofrecen una oportunidad de trabajo exclusiva. Y jamás vuelven a saber de ellos. Wow, wow, wow. Admito que matarte es todo un reto. Gracias a esa fascinante tecnología de la agencia que corre por tus venas. No puedo evitar preguntar que el mundo de los que podrías llegar a ser. Si alguien realmente te pusiera a prueba. Te pediría permiso. Pero no lo necesito. ¡Ay, no mames! ¡Ay, cabrón! No mames, pensé que por aquí podía subir. Genial. ¿Por qué genial, güey? Porque me están atacando todos a la verga. Oh. Pinche toque de queda de la verga. Au. Otra oleada de tropas de seguridad hacia ti. Qué chingados, güey. Ay, güey. Están enviando drones pesados. ¿Pero dónde están? Ah, ya los vi, güey. Están empezados tan que los destruyo de un chingazo, güey. Drones pesados, maquinos. ¡Ah, ja, ja! ¿Dónde más? ¿Dónde más? Atención. Se aproximan máquinas asesinas. ¿Ese no le puedo dar, güey? ¿Por qué? ¿Ese no le puedo dar? Ok, bullshit. ¿Qué hace Iron Man aquí, güey? Este es el pinche ruido del... ...del traje. Ok. Ok. Plomo al diente. Bueno para la justicia. Malo para la justicia. Están enviando drones pesados. Au. Chingado. Yo solo quería llegar a controlar ese desmadre, güey. Explota, 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 explota. Bueno, explota. Explota. Ahí está, ya le di. Otra oleada de tropas de seguridad hacia ti. Ah, no mames. Este va a estar bien, cabrón, de matar. Ah. Ah, ya lo maté. Caguero tienes, güey. Ya cerda. A la verga. ¡Órale! Atención. Se aproximan máquinas asesinas. ¡Oh! ¡Danos! Las máquinas asesinas están atrás de mí, güey. ¡Woohoo! Honestamente, llego a un punto donde no sé qué estoy haciendo. ¡Eh, culo! Sáquese de aquí. ¡Ah, no tengo balas! Quítalo. Asesino de la acción. ¡Ya! ¡Estuvo bueno, güey! Pisa, esos imbéciles. Déjenme irme. ¡Ay, güey! Nada es increíble, nada es... ¡Ah, pinche película! ¡Ya la fuiste a ver! ¿Sabes cómo acabar el juego rápido y divertidamente para tu reseña? En COOP. La reseña la voy a hacer basada en el COOP. Así que tú me vas a ayudar en eso, cabrón. Vas a hacer 6WJ por un día. Así como le han sido casi todos los vídeos. Pero que le quede apretada. Todas las unidades industriales en el campo. Retirarse y reagruparse. ¡Vento a este pinche cagadero! ¡A ver, recojan perras! Unidades de seguridad en el campo. Aca... A ver, cada vez que hagan su cagadero y después de jugar... Recojan su pinche basura, la verga, mira. Ah, logro. Me gustan las armas. Desbloquear más de 20 armas con un solo agente. Haces que esto se vea fácil. Cambié de arma. No. Esto está chida. Tiene poca munición. Necesito un arma más vergas. No. Un cañón de partículas. Hace que la materia explote al impactar. Carga ese bastardo para un boom más grande. Eh. La palabra con B, no. Depresión y estrés. Máquinas asesinas. Pensé que eran máquinas del lado gigante. Ya sé, ¿verdad? ¿Quedó un güey? Que chingado. Es neta. A ver. Deja les enseño. Justicia contundente. Eso menos lo que dijo ese güey. Lo que dijo Terrio. Ah, aquí hay un mensaje. Y hay un orbe, por cierto Ah, ya Por aquí hay un mensajito de la mami loca Bendito, Sorensen Allá afuera, en las calles Viendo el impacto que estamos teniendo en la población Deberías dar un paseo, Catala Te encantaría Mis enforcers hicieron una búsqueda esta mañana para la señora Neemann Algunas son fáciles ¿Otras? Todavía tengo un diente clavado en mi bota Y sangre en los guantes Hmm, diría que tengo celos Pero creo que... Abusar de la patética chusma bajo la bota de rares Insuficiente Quiero herir al mundo Muy pronto Pronto sí Pero no lo suficientemente pronto Se escucha muy... Creepy Ah, pude haber subido bien, pero... Pinche plataforma se me atravesó Vídeo del verde o cvj por un día ¡Ah! Verde es un vendido, verde es un vendido ¿Qué? Ya lo sabe todo el mundo Incluso hasta este niño ¿Qué? Disney, reclámale por el serpiente en tu bota Derecho a su autor Ah, no mames Perspectiva, boy Ok Let's do this shit Ah, no puedo Ah, bueno Gracias Sigue en plomo A ver A ver Todos los ciudadanos de New Providence tienen un valor Incluso si es únicamente salir de tiro al blanco para mis enforcers Acá se ponen más cabrones estas pruebas ¡Ay, güey! Tienes que hacerlo, ¿verdad? Ya me dices cuando ya estoy a media torre Oh, hola, verga, güey No había visto eso Veo el arco iris, ¿verdad? Sí, sí tenía que hacer algo Ok, no quería saltar ¡No quería saltar! ¡No quería saltar! ¿Cómo le hago para irme para allá, güey? ¡Ay, güey! Recordatorio Rojo significa peligro No toques esos campos de fuerza No, shit ¡Ay, cabrón! Presta ¡Uf! Estoy recibiendo noticias de los civiles Cuando eliminaste esa torre de propaganda Los locales lo notaron La gente sigue asustada Pero la milicia se está levantando ¡A huevo! ¿Va a morir? ¡Ah, bueno! Ya tengo manera de bajar sin morir ¡Ya vieron esa torre! ¡Mira qué mamada con esas madres que giran! A ver A ver ¿Qué para esta madres no es? ¡Cortar el cable rojo! ¡Wey! ¿Y qué hago si soy de al tónico? A ver, ¿me lo prestas? No, así no Ah, bueno ¡Chino de tu madre! ¡Nope! Voy a intentar Suena como un orbe secreto ¿O es este? Creo que es ese de al anillo No, es que si eres al tónico No, realmente Pero Tonalidades de colores batallo para distinguirlas Y es un chiste Un chiste local entre Kari y yo Esa madre explotó Nomás le salté encima ¿Cómo subo ahí? ¿Dónde empiezo? Ah, ya vi dónde empiezo O sea, por ejemplo Colores que sean Algo similares Yo no los distingo ¿Cuál es el control de los controles de la plataforma? Te ayudará a subir Oh Y como Kari literalmente es un artista Que maneja cientos de miles de colores Él me dice Ah, no, este es rojo Y yo No, es cierto Es naranja Digo No, es rojo Y luego No Es naranja Pero les juro que yo veo las cosas rojas ¿De aquí a dónde? Ah Esas aras moradas se pasan por el medio del carro Te dan conducción y tenerlos todos te da un logro Sí Me imaginaría que tenerlo todo Es un logro Ah, ya vi ¿Cómo quieren que haga eso? No Mames Ué ¿Qué chingados quieren que haga eso? ¡Ay, güey! Sí, me lo dijiste exactamente lo mismo en la torre pasada Qué hueva conseguido Las mujeres manejan un chingo color de los hombres Nada más cinco rojos, azul, verde, blanco y negro Ya vi qué tengo que hacer Deja tú, blanco y negro no son colores ¡Agárrate, pendejo! Ese campo de fuerza me va a hacer trizas ¿Verdad que hago rojo? Es porque eres hijo de Satanás, Senpai ¿Senpai, Satanás o Sen... ¡Ay, güey! ¡No mames! ¿Cómo quieren que caiga en esa madre? No te estés mamando, güey No hay una manera de hacer un... Ay, no, el carro no, güey ¿Cómo era para poner un punto de control? Diga, este blanco es un color mientras que negro es la ausencia de color Pues... Bueno, blanco es la... Combinación de todos los colores juntos El blanco es la ausencia de color Y el negro es el exceso de color ¡Ah, ah, 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 Gabo! Eso, ah, eso... Lo que dice Natalia y lo que dice Gabo se está contradiciendo ¿Quién tiene la razón? No mames, me van a violar, güey A ver ¡Ah, no! ¡Puta madre! Negra es la ausencia de color Sí Ya está el punto de control Ah, ok ¿Desde dónde? Desde aquí, güey No te mames Mejor no me hubieran puesto pinche punto de control A la verga Ya me dijiste, perra Tiene razón Natalia Natalia tiene la luz La luz La razón El negro es la ausencia Blanco es la convicción de todos los colores negros De la ausencia de todos los colores Exacto Súbete, Terry ¡Ay, cabrón! No me mires así, Terry ¡Ay! ¡Ah! ¿Cómo quieren que haga eso, güey? Este salto está imposible Y hay una madre para coleccionar allá ¿Dónde hay, güey? A ver ¡Ah! Voy por eso ¡Ting! El salto está ahí, cabrón ¿Ahora dónde? Ah, ya vi a dónde Ya vi a dónde Ya vi a dónde Ya vi a dónde Si, si más que uno Así se adopta Los cinco colores son rojo, azul, verde, amarillo Café y rosa Pero que no, rosa y café Son combinaciones Son tonalidades Me equipé la nueva skin de Jackson y estaba mal una Ah, no la he conseguido No me bajé el DLC Se le cerró el asterisco Te mira feo porque como hablando sobre Que el negro es la ausencia de color Y por ser negro dice que no tiene color en su vida y existencia Bueno, técnicamente es café su color Es una tonalidad ¿Qué es este barril? Kiosco de monqueo Vamos a destruir ese pinche barril O vamos a tirar peda aquí Mira, aquí Se acaba abajo, miren ¡Holi perras! La clave para quitar el bloqueo de un vehículo Destruyendo su vehículo ¡Woohoo! ¡Llegué! Todas las defensas y deja que sus viajes sean una ruina ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, ya vi que tengo que hacer Detectamos una amenaza de perro en la zona En cada unidades de secundaria ¡Ah, el carro no, güey! ¿Cómo desbloquea estas madres? Perdón, Pícoro, te he fallado Hay gente en la misma Todas las orillades están aquí Explota, carro Chega tu padre Otra oleada de tropas de seguridad hacia ti ¿Dónde está? ¿Es eso? No, 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 no Mira la machilla Ah, que la verga Quiero... Ahí está ¡No, no, no, no! ¡Mi arma! Ah, sí la tenía ¿Cómo abro eso? Ah... Ah, con esta rataví por culpa que no encontrarás generales Están en el edificio más grande de por ahí Precisamente el problema que estoy teniendo Agente ubicado Atacar conforme sea apropiado ¿Aquí? Ah, ya vi O sea, las personas negras no tienen vida ni existen No funciona así, cero Pero... Sí Que mamada que los generales Están hasta acá Presionando botones Ya son todos los generales ¿Ya puedo ir ahí abajo? Sí No, ¿qué? Yo lo había deshabilitado, mamón Oh, falta otro Ah, los generales están en el edificio más grande Sí, ya sé Manchado, cero Dice el ludo Los que son dos generales Están en cada torre Y no encontrar el segundo otómico Estoy arriba Ando abajo de munición Sí, es cierto Detecto que tienes poca munición, agente ¿Me le diste la mente o qué pedo? Ah, sí Mamón Listo Eso es, agente Acción al interruptor ¡A huevo! Están aquí para divertirnos y hacer mamas poco políticamente correctas Hay que disfrutarlo Eso sí Y se acabó Pum pum Tengo que ir a mi arbolito Así que vuelvo Muy rápido Nunca dije que fuera malo, cero Vuelvo súper rápido, perros ¡Gracias! Ay, ya volví Ya cambie para romper cosas El cambie está feliz de que se usara armas Ah Ya que los tengo aquí, güeyes Yo tengo culero diciéndoles, güeyes Necesito pedirles Un pequeñísimo Favor Favor pequeño Muy pequeño Pero No saben cuánto me ayudarían Si lo hacen Porfa A ver En lo que Sigo el stream antes de seguir el stream No hay dinero No, no hay dinero Y con las mamás que ahí se dan Pues nadie te tiene aquí, Gabo No tengo dinero No hay dinero No, no, no No es dinero, perro Y primero Ahorita se vuelve a aparecer Ok Esta Y esta Son las páginas De Cari De Camil Que es mi novia Para los que no saben Estaría bien Vergas Que porfis Le dieran Un like Y si tiene Instagram Hacer lo mismo Seguirla Parte de su escuela Y de hacer Sus rollos En redes sociales Es que O sea Parte de su Carrera Indica que Tiene que hacerse Un nombre En su carrera Así que si Porfa Porfa Aunque no usen Facebook Pero si tienen La La Cuenta Aunque no lo tengan Pero O sea Aunque no lo usen Entren y nomás denle un éxito Y al Instagram también Porfis Y los voy a querer Más que ayer Este número De followers Tiene que estar Creo que en 30 Y los likes en 60 Que desde mi pantalla No alcanzo a ver Cuántos son Pero Si lo hacen Se los agradecería Un vergo Un chinga Madreal Se los agradecería Le digo Que tienen que no usen Facebook o Instagram Pero que tengan la cuenta Facebook Guácala Gracias por tu llegada Sabía que podía contar contigo Y que ganamos Mi apreciación Y un besito En el asterisco Ya se lo adelanté Pero si porfa O sea Ya fuera de chiste Si estaría chingón Aunque no tengan la cuenta O sea Aunque no usen Facebook Pero tienen cuenta O Instagram Entren y le den un likecito Digo un likecito Le ayudarían a ella Me ayudaría a mí Y podríamos hacer Este Un stream colaborativo Para quitarle esa tarea De encima Vas a jugar con nosotros Dijiste Facebook Guácala Y ni lo vas a apoyar Así que ¿Para qué prometo? Mándame links de Facebook Twitter Por MP Y lo hago Ya que son los que uso No lo encuentro Este Les paso el link En Discord Ahí está Lo pasé en Discord 39 likes Miren Ya le estamos Haciendo la tarea A A Kari Ya pude Digo Esto me apoya Le apoya a ella Y le apoya a mí Y podemos pasar más tiempo juntos Y quizás un stream colaborativo Si le quitas esa tarea encima No me irrites más Yo no estoy diciendo nada Pero bueno Es Nomás quería quitarse encima Muchas gracias Para los que están dando like Chingo de gracias Neta Se aprecia mucho Su Ayuda Insta te lo debo No tengo No hay problema Con el apoyo Con cualquier apoyo Cualquier likesito Un likesito Es Es más que suficiente ¿Cuánto? Por cierto ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos? Empecé con 39 Y Ay 40 Muchas gracias Por ese que dio like Un chingo de gracias Y ya es todo Gracias por Nomás deja hacer El resaltimiento del bunker Y lo hago Ya le dimos like Muchas gracias perros Muchas 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 gracias La están apoyando Ahí en su carrera Y me están apoyando a mí Que tiene que No vean los dibujos Ni nada O sea O sea Estaría chido Que le dieran like A todo Obviamente Pero ahí sí No los voy a incitar Nomás necesito Que ese número Llegué a 60 Ya me falta Bien poquito Pero muchas gracias perros No saben cuánto Les agradezco Que me ayuden a mí O sea Más que mis streams Mis streams Como quiera O sea Entren o no No hay pedo Pero A las tareas de ella Que es nomás Tener una presidencia Tener una presidencia social Neta Un chingo De gracias Un vergo De gracias Un neta Neta No saben cuánto Les agradezco eso Amigos Que están jugando Cuando que Aquí está Hamana El bro Bien Pon los links En la descripción Les va a seguir Otro rato Es que voy a cenar rápido Sí le voy a seguir Otro rato Pero Este mini intermedio Lo voy a hacer Porque Hay un DLC Del juego Que quiero instalar Sí le voy a seguir Un ratitito Nomás que Ver ofertas Por aquí hay un complemento No Este Ahí está Sí le voy a seguir Un ratillo más Son las 8 Todavía es temprano Le voy a seguir Como hasta las 10 Dos horas Ya voy y vengo Ok Chance Tengo que actualizar Este pedo Chance Tengo que cerrar Y abrir el juego Para que se Agregue Al juego Listo Me obligo Chingado Gracias Chiva Te lo agradezco Un chingo No sabes cuánto Muchas 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 Pinches Gracias Chiva A mí el juego Me da un bajo De frames Crackdown Creo que tengo Que reiniciar El juego Vamos a volver Al menú Igual está guardado Así que sí Quiero que se agreguen Esos elementos Gracias Chiva Ya lo chequé Voy a reiniciar El juego A ver Complementos Tiene que estar El complemento ¿Verdad? Sí Ahí está Buenos content pack Ok A darle Átomos También necesito Un chingo Gracias Chiva Si empecé Ah empecé Yo pensé Que en Xbox Dije Ah cabrón En Xbox A mí me va muy bien Sigue hasta las 12 am Puedas No No sé si pueda Chance y CD Chance y no Depende de ¿Josemán? Depende de varios factores Debido a que tengo Que trabajar mañana Y mañana viernes De hecho el stream Va a ser un poco tarde Porque Tengo cosas que hacer Esta semana Ha sido muy ocupada No podía hacer los streams Que yo quería Varios asuntos Del trabajo Y familiares Que no voy a entrar En detalle Pero nada Nada mal O sea Cada asunto Todo x Por cierto O sea De nuevo Muchísimas gracias Por el apoyo O sea Si agradezco Bastante Que me apoye O sea Que le ayuden A ella Me ayuden A mí Pida día libre No puedo pedir Día libre De mi propio negocio Me gustaría Pero como les digo Oigan Oigan empleados Hoy no voy Pues no Entra en detalle De los asuntos No O sea No es nada interesante Literal O sea Son cosas x O sea Literalmente Son asuntos Que Asuntos Que Son x Oh Que si se puede No tengo que ir Ah ya veo Estás recibiendo Daño Si pero el daño Me la pela O Van por su fiesta Perros ¿Tiene cuenta de Twitter? Si Si me sigues A mí en Twitter Está en la descripción Enseguida del J18 Orgía Eh Family Friendly Canal Cristiano En especial Durante las carreras sangrientas Imagínate un rato Si el Twitter de ella Es un poco más difícil De encontrar Porque es 98 Deathmaster 89 Como están las cosas En esta parte del mundo Bienvenido A un verdadero infierno Una prisión De máxima seguridad Distrasada Del centro De rehabilitación Por aquí hay un ADN De un Agente Oh Ay cabrón Ay me dolió Gracias 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 Bailes de Fortnite ¿Dónde? No vi Aquí hay un ADN ¿Dónde está? La división de seguridad De Nova Envió un convoy Cerca de ti Va a estar arriba ¿No? Ay cabrón No dejes que esos suministros Lleguen a su destino Destrúyelos La mejor defensa Es un ataque Si me te vas a mi Descripción de Twitter De mascada Mascada Te voy a decir mascada Este Ahí Viene el tag De ella ¿Está arriba? No te congeles No te congeles Gracias perros Ahora Ya tengo esta casa A poto Para estos mecos Me quedan cerca Aquí hay un orbe ¿Quieres escuchar algo gracioso? Este sitio se llama Ashwood Speedway Solo Que nadie sabe qué o quién fue Ashwood Algunos dicen que fue el ganador de la carrera más sangrienta en la historia de la isla Otros dicen Que fue el gran amor de Niemann Quizá fue ambas Ahí está Pero cómo chingados Entró 22 de 250 Dejo su pinche madre Ok Una agilidad A ver Vamos a Tirarles la fiesta A estos mequetrefes Son los oficiales Ah Ah No son los oficiales No sé que sí Bueno no Ups Perdón Perdón por matarlo señor Quería matar al oficial ¿Dónde están? ¿Dónde están? Un chingado centro ¿Será para arriba? Ah chingado Creo saber dónde Parece que cerraron parte de la autopista Uno de sus carros de monorril se soltó Y causó bloqueo terrible Eso es lo que obtienes Por enviar sustancias químicas tóxicas A través de áreas pobladas Imbéciles Oli ya llegué Caray Cómo entro A ver Ah ya vi cómo Falta uno Ah ya vi Y me falta uno Quiero naturalmente Va a estar acá ¡Ana! Nos infiltramos perros Eso es agente Acción al interruptor Unidades de seguridad Preparen y ajuste Vienen refuerzos agente Objetivo verificado Los agentes de la compañía Se hacer Agente ubicado Atacar conforme sea Apropiable Falta Ah Uno más ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah está arriba Con permiso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi Otra oleada De tropas De seguridad Hacia ti Tenemos la mira Fija En la mesa De la agencia Puedes No ¿Por qué no te agarraste Pinche madre? Detectamos Una miraza De nivel En la zona Ya hablé este perro Eso era Ya puedo salir Sí Vamos Ahora ¿Qué queda cerca? Pues Este Vamos a arruinarle La fiesta A estos men De acá en seguida Ahora la cámara Está muy alejada Ahí está Ahí está Ahora ¿Ya? ¿Está de falta? Ah ya Ya puedo ir Ah Voy a morir Morí No le estaba Poniendo atención A la vida Honestamente Cállate Fuck Estoy bien meco No me fijé ¿Qué pedo? Ah Sí Verdad Tengo que respawnar Ay Güey ¿Dónde era? Acá Fuggy Auto Me llamamos Rayo Porque ataca Así de rápido Y fuerte Es lo más veloz Que hemos construido Y además Puede adoptar Otras formas Llegué Llegué Me pasé Suelta el campo De fuerza Y vuela Los vehículos De los enforcer Hasta el cielo ¿Qué pedo? Ya los spam bien al grupo de Facebook Chicos Gracias perro Ay cabrón Me tienen Me tienen a tope Recién llamó a su guardia De él Ahí está Vámonos Ay no mames No mames Otra oleada De tropas de seguridad Necesito curarme Necesito curarme Ahí va la vida Ahí va la vida Ahí va Cabrón Ahora mandan Nacional bien cabrón Ah no mames No mames Amenazo de la agencia localizada Tienen órdenes de asesinar a discreción ¿Dónde están los autos? Ya el biólogo Ah los autos están abajo Sientan el calor Alerta de alta prioridad Ataquen a la gente Con toda la creatividad Sáquen los cheques Otra oleada De trozos de seguridad Hacia atrás Tiene un verbo de vida Güey ¿Cuál me falta? Ah ya Me quedé sin Oh shit Se acabó Boom Uff Hey perro Ya nos podemos ir ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto? Torreta de defensa Acosta ¿Una torreta de defensa? He tratado de chingarme esas Porque no me acuerdo Tengo que subir Cuidado con el fuego enemigo Ah interesante Estoy a punto de explotar en algo No Ha Mantente alerta, agente. Cuidado con los convoys hostiles. No alcanzo a subir ahí, no. Pero ahí así. Estás usando bien esos propulsores. Genial. Serán de mucha ayuda más adelante. Gracias, Picoro. ¿No va a alcanzar a subir o sí? Cagas, perro. Bye. Cabrón, se armó el desmadre. Ah, vámonos. ¿Dónde está la madre de las torretas? Ah, ya lo vi. Tierra calcina. Tengo que subir allá. ¿Dónde vas, Terry? Me gusta tu estilo. ¿Cómo voy a subir ahí? Quiero saber cómo. Agente, esa instalación contiene una de las torretas de defensa de la isla de Nova. Potencia de fuego anti-agencia, en serio. Está fuertemente defendida, pero acabar con ella le quitaría mucho a las capacidades de seguridad de Nova. Hackea las torretas y apunta a la estación de control principal. Poco, 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 poco. Eso. Huevo que sí. Tienes la atención de Nova. Las fuerzas de seguridad están buscándote. Hay refuerzos enemigos dirigiéndose a tu ubicación. ¿Ah, tengo que ir? Ah, ok, tengo que subir. Todos los activos de la compañía. Hay una amenaza de la agencia CERN. Ataque y neutraliza. No, güey, no. Su estilo es lo máximo. Radical, hermano. Pup. Lo que él dijo. Agente ubicado. Atacar conforme sea apoyando. Oh, arma nueva. ¿Qué es esto? El decimator puede apuntar a varios hostiles y destruirlos. ¿Y por qué no disparo? ¡Ay, cabrón! ¿De dónde es eso? A ver. Agente en la mira. Todas las unidades atacan. La terminal necesita energía antes de desactivar la torreta. Debe haber una fuente de energía cerca. Solo tienes que encontrarla. ¡Aquí! 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 No entiendo cómo funciona y no me gusta. ¡Sí! 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 ¡Ay, güey! Me están violando a niveles estúpidamente cabrones. ¡No mames! ¡No! ¡Ah! ¡Culo nuevo! ¡Porque... ¡Es hora de otra regeneración! ¿Entendiste culo nuevo? ¡Oh, qué la! ¡El que en pan piensa! Es porque quiere culo nuevo. Cabrón, un chingo de casitas acá en el centro. Me descuide, cabrón. No me gustó el arma que conseguí. Y no quiere decir que eso me jodió, pero sí me distrajo. A ver. ¿Me faltan bien? ¿Me faltan dos armas? ¿Dos armas me faltan para tener todas las armas? Yo siempre... ¡Hugo! Sí, esta arma es chida. A ver. Yo tengo este recolectado. Vamos a... Esa madre de las torretas otra vez. ¿Dónde es? Si la marcara, estaría chida, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Cada operación de enforcers que destruyes Disminuye su control de la isla Acaba con suficientes tropas de bajo nivel Y obligarás a su teniente en jefe A salir a jugar Ahí es cuando acabas con ella Y la brigada de enforcers Se va ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo, carnal? Espera, estoy por llegar y ya empiezas el mamón ¿Qué pedo? ¿A poco una de estas mamadas de reo me movió? ¡Ah, chinga tu madre! A ver, ¿te me hagas de disparar? Gracias Escucho un orbe secreto ¡Quémalos! ¡Quémalos a todos! ¡Ah, bueno! Ese güey se escondió Yo me voy ¿Dónde me quedé? ¡Era ahí arriba! A ver, yo te llevo conmigo Por si las dudas Tienes que activar la terminal Para tomar el control del arma Dale unos golpecitos al generador Funcionará ¿Se me buggeó el chat o qué? ¿Por qué? Muy calmado No, está calmado el chat en general Está calladito ¿Qué hago? Aquí deja que ver las torres Hay que encender la terminal Para acceder al control manual Parece que al generador Le falta una batería ¡Ah! Tengo que encender una batería ¿Cómo consiguió baterías? ¿Son de acá? No dijo nada La terminal necesita energía Antes de desactivar la torreta Debe haber una fuente de energía cerca Solo tienes que encontrarla Oh Honestamente no pensé Que eso funcionaría No, está calladito el chat Ah, falta uno acá Unidades, repórtense Perdimos a la gente Excelente trabajo Estás preparado y listo para ir ¡Pum! Caray, ¿qué? El escudo ha caído Ahora entra y desactiva esta torreta Te estoy escuchando Mientras tengo mis planaciones Ok Sé que el chat de este caído Es muy raro Eh, pues es que es tarde Es un juego Donde no puedo hacer mucho comentario Y... ¿Qué es eso? De hecho Viendo los números Que traen En términos de... ¿Cómo se llama? O sea, si me importara mucho Los stats de mis streams Crackdown me trae Oh Caramba Crackdown me trae Números bien culeros A mis streams Tiene la menor cantidad de visitas Tenía 50 el stream pasado Ahora no está ese orbe Creo que está aquí adentro Sí Quiero explotar Mis balas están a punto De explotar Pero sí O sea En términos de... De números de streams Si me importaran Este... Crackdown 3 Me da la menor cantidad De views Menor cantidad De likes Menor cantidad De tiempo visto Y... Cosa más Incluso Es uno de los pocos streams Con dislikes Planes para reprobar a todos Todos arro el lugo ¿No? Pero como me valen madre Los... Los números del stream Hasta cierto punto Digo Eh Que me valga madre Y yo Disfruto el juego O sea Si yo fuera otro pinche influencer Que le importan Sus números Y... Y su promedio Y la verga Yo no streamaría más Crackdown Porque me está afectando El promedio De visitas Pero me vale madre Streameo Ustedes Unos cuantos se divierten Y yo me divierto Y chingas Sumar el de la América Como caminar Por el aire Si llego Es cuestión de no cagar Sube Terry ¿Por qué no subes? Agente Acabo de registrar Un pico En las comunicaciones Cercanas de los enforcers Están en alerta máxima Lo bueno es Que dirigen su atención A nosotros Y no a los civiles Lo mejor Detenemos a ti Y ellos No tienen ninguna posibilidad ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Ya subí No mames ¿Cómo llego ahí, güey? ¿O el otro punto? ¿Qué pedo? ¿Debe ser por eso Nuevo? ¿Debe ser porque Es nuevo O no pego Como pensaban que lo harían? Eh, no sé A mí se me divierte Con lo que sí O sea, trae sus pedos Vamos por esta casita Ya que andamos Por acá Prácticamente sentí El suelo sacudirse Desde aquí Sáquete el parque ¿Pero qué haces? Ahora la gente Te considera su enemigo La milicia Te disparará al verte Perdón No era mi intención Eso es todo Para ese lote químico No era mi intención Chingado Déjame en paz Yo, por ejemplo Veo los streams Oh, la repita Es patrocar a gusto Qué chingón No podemos cambiar eso Aguántate, güey Este auto Una limusina Vámonos Nuevo vehículo Añadido a tu inventario Ah, explotó Ok, claramente No querían que usar Ese vehículo Eh, casita acá arriba ¿Dónde? ¿Dónde es la casita? ¿No la marqué? Sí, es arriba Mamón Ah, qué hueva Subir ¿Qué pedo con sus gemidos, perros? Cálmenlo Pero como menos que los otros dos crackdowns Pasaron sin peda ni gloria El uno Eh, llegó Javo Rueda y juega Y llegó chingándose a Lugo Qué pedo Qué tranza Cómo voy a subir Cómo voy a subir Al Javi le gustó la desague Los buenos, agente Actúa como tal Ah, espérate Este güey No le debería haber golpeado Fuck Perdón Ya me voy Güey Ya, ya, ya Güey Ya estuvo Ya estuvo Perdón Vean cómo estás Me gustan ver tus dedos Por la sencillez que tienen ¿Por qué? Gracias Pero ¿Por qué? O sea Qué sencillez ¿Qué se refiere con la sencillez? Fuego de torretas Cuidado Au Cuidado ¡Más guardias putos! ¡Ay, güey! ¡Mmm! ¡Tostado! ¡Mmm! ¡Tumor! ¡Hora de perro! ¡Ahí está! ¡Perro, bájale! ¡Ah! ¡Ah, explosiones! ¡Esto es un anuncio de Spice, Terry Crews! ¡A la verga! ¿Quién es que yo me ni se lo salgo de nada? ¡Ah, gracias! ¡Ah, no me gusta hacer crey! ¡Bien hecho, agente! ¡Gracias! ¿Qué más falta? Acá hay una de estas madres. ¡Abrados! Acá. Pero, queridos muchachos, no hay mejor juego que E.T. Ya sé, ¿verdad? ¡Llegué, perros! Llegué a causar desmadre y a... Y a patear culos. Y ya me quedé sin culos que patear. ¡Ah, esto me lo tengo que jaquear! ¡Qué rollo, pollo! ¡Ese es mi tipo de químicos! Eh... ¡Ay, cabrón! ¿Está bien lejos? ¡Ah, qué rollo! ¡No! Protocondos de cemitério. ¡Lus acciones agresivas! ¡Te pusieron en la lista negra de Terranova! ¡Tienen refuerzos enemigos en camino! Me encanta el olor De los vapores tóxicos Humor Ya lo vi Cuando hace jugar Microsoft 4K Cuando lo pinche Microsoft se indignen Sacar la actualización 4K Ya lo vi Voy para allá Oh Ok, yo me voy Aquí no soy bienvenido Aquí no soy bienvenido No Jaquea, jaquea, jaquea ¡Mina! ¡Pinche madre! ¡Jaquea, cabrón! ¡Ah, no! ¡Jaquea, güey! ¡Chingado! Su salud está baja Podrías querer sanarte Antes de recibir ¡Vámonos! ¡Como a Dios madre, güey! Llega, casita ¿Qué onda, chiva? Ah, ya vi Ya vi cuáles me faltan Están ahí arriba Sigue golpeando Esos tanques contenedores ¡Bum! ¡Se acabó! ¡Y exploté! Amarre de gravitones Desbloqueado Tienes autorización Para usar los amarres De gravitones En los puntos De suministro Espero que Te sirvan Con el enemigo Ah, luego Descubriré Que es ese amarre ¡Ay, güey! Cuidado Vienen drones Industriales En camino ¡Manepito los drones! Y explote todo ¿Qué falta? Pues hay dos de estos Es lo único que me falta, ¿no? ¡Ay, no! Me faltan un vergo más Y de estas ciencias de tren A ver Pues vamos a Aquí 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 Los necesitamos vivos División industrial Refírense Tendremos que volver Por la agencia En otro momento Ah Agente Echo Descubrimos algo Es sobre Vitalis Se trata de un nuevo proyecto De investigación Destinado Y cito A extender Toda una vida De oportunidades Para todos Eso dijeron Durante una llamada Hace unos días Suena a trucos publicitarios O mejor dicho Engaños Neiman Neiman Solo piensa en sí misma Oh Después de 30 años En el negocio He aprendido una cosa Con seguridad Todo Y todos Tienen un precio Así que hagamos un trato Agente Tu vida Por las vidas de todos En New Providence Ríndete Déjame abrirte Y ver qué es lo que te hace funcionar O nadie más saldrá herido Niégate Y su sangre Estará en tus manos Verga güey Ay no Toqué queda No, no mames Cuánta mierda ¿Qué es lo que está haciendo Neiman? Mucho cuidado agente O no vivirás mucho tiempo Espere Te enviaremos un cabal A los agentes No te detengas ahora Sus comunicaciones Están tumbando Te van a lanzar Todo lo que tienes Autorizado Mira acá está Todo el desmadre Allá Ay güey Frame rate Qué pedo Tengo que deletrearlo Agente No Mate Civiles Inocentes Perdón La presencia de la agencia Se considera Activa y peligrosa Ejercer contra medidas Extremes Pues es que sí Se atravesan Por todos pinche lados Está cabrón No darles No barrastrea Tus movimientos Elimina Los refuerzos De Neiman Y tendrá que reagruparse Dándote un respiro Unidades logísticas Iniciando programaciones Ay güey Cuidado Cuidado Manos Otra oleada De tropas De seguridad Ay qué pedo Güey Ven a matar Ven a matar No corras Cobarde La meca Tu abuela No Fuck Pinches Necesitamos que tenga Valiendo Shit Dime que me quiere Lo quiero Cheva Y escuché Mata a los civiles Posibles Así no funciona Ah Tengo uno aquí En corto Agente Estoy trabajando Para rastrear La presencia De enforcers En toda la isla Hay puntos críticos Donde puedes maximizar El daño Ve y hazlo Venga perras Ah ya me gusta Estar No 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 hackea 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 no mames No es porque No es porque 6 meca y me falló Pero Eso era para que hubiera valido Shit Au Siéntate No soy perro Jejejeje Ehh Al otro Bu Ahí sale Salto Chingado, quiere hacer doble salto La amenaza de la agencia está activa Refuerzos de Terranova dirigiéndose a tu ubicación Che puntería chingona Que sea verdad Los escándalos muestran una sola amenaza de la agencia Desplegan un desplomón neutralizado ¡Ay wey! Me vengo por Detroit ¡Au! ¡Ay yo quiero un chingo! Nada más te ven y te ganan, ya sé, ¿verdad? ¡Está canijo! ¡Hay que subir! ¡Ay wey! ¿Qué pedo? ¡Ah! Pensé que había trabado el juego Pensé que había trabado el juego La buena puntería supera a la mala siempre Típico, ¿no? Que la buena puntería siempre sea mejor que la mala puntería Agente localizado, transmitiendo coordinadas a los que les he mirado Yo le apachurro, ¡STARP! Yo le pico al botón ¡Vamos, vámonos, 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 vámonos! ¡Qué rico que le ganaste, vamos! ¡Qué lag! ¡Arde, bebé! ¡Arde! ¡Burn, bebé! ¡Burn! Están que se están destrozados Y la válvula está preparada ¡Derriba este lugar! ¿Dónde está la válvula? ¡Ah, ya la vi! ¡BOOM! ¡Ata cuna! Hacieron un grado increíble de oposición allí Lo cual significa que era una planta clave en la red química ¿Dónde está? ¡Ata cuna! ¡Ata cuna! ¡Retrocedan por ahora! ¿Cómo? ¡Se lleva ya! cabrón no ah cabrón esta es la mera mera verga wey huh como hago TP ah donde esta buba si juegas pokemon go veras que esta a mi lado siempre y por siempre esta canción esta en extrema porque esta es extrema esta rola ah yo me voy alerta de alta prioridad ataquen a la gente con total agresividad saquenlos de aquí ya me voy pues hombre perdón no les quería arruinar su fiesta solo quería ver que era esa torre chingado las bajas civiles son inasentables yo no hice nada otra oleada de tropas de seguridad hacia ti que mamá los escáneres muestran una sola amenaza de la agencia desplegar un escuadrón y neutralizarla no te voy a estar con el escuadrón que el hogar que la agencia a la gatera no se sumó no se sumó a la gatera porque me deje no se sumó pero que voy a descargar todo en la agencia tal vez que no me deje lo que no se suma no se sumó hay que por qué que se sumó por qué por qué a la agencia Bien. ¿No es esto un buen pedazo de cielo? No. Una comunidad privada y elegante para los hombres y mujeres de Terranova. Con una conveniente presencia de enfoque... Creo que... Voy a llegar acá. Sí, bueno. Aquí es mucha boda, ¿verdad? Sin importar que salió retrasado. Sin importar que mi pequeño niño haya salido todo mequillo, pero... Pero no hay pedo, güey. Lo queremos por igual. Todos son mis mequillos. Será un mequillo, pero es mi niño. Ya lo tengo. Sin recolectar. Me faltó uno ahí. Vamos a por esa casita. De hecho, el buba que tengo en Pokémon GO también está retrasado. Ya le estaba subiendo el nivel y todo el pedo y en eso me doy cuenta que tiene los peores y ves que Pokémon GO jamás pude haber inventado. Y dije, nada, pues es buba, pero en forma de fichas. Estoy a punto de subir, de explotar para subir la agilidad. Parece que tienes un punto de suministro bloqueado en tu área. Reclámalo y tendrás una nueva estación de recarga a tu disposición. Ay, cabrón, ¿y ustedes de dónde salieron? Ese es el punto de suministro bajo control de la agencia. Hola, me llamo Luis y no encontré el último orbe de agilidad de un barrio. Vamos a escuchar la charla TED de nuestro amigo Luis. Voy a explotar mi agilidad, voy a explotar. ¡Ah! Ya mero mi agilidad. Carnal. Voy a explotar como guachicoleón. ¡Oh, Kela! Ahí está, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uy, güey! ¡Explota! ¡Oh, güey! Embestida doble desbloqueada, o sea, esto. Tu vehículo ya puede impulsarse hacia adelante en el aire. Así puedes evitar a los enemigos o cubrir distancias aún más grandes. ¡Bierga, salte un chingo! ¡Mierda! Se puede hacer esto. ¡Pum! ¡Pum! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah, vamos a hacer esta torre! Siento lástima por los que están detrás de nuestros enemigos. No vivirán por ver la gloriosa evolución de Terranova. El futuro eterno es para mí, su líder. ¡Ah! ¡Ah! ¿En qué momento te traicionan y pierdas todos tus puntos como en GTA San Andrés? Y acá sí estás al nivel del movimiento verguero, sí. ¿Cuál es el nivel máximo en las cosas? ¡Ah! La voz corre rápido, agente. Los lugareños sienten la marea cambiando y la milicia se hace más usada. Todo debido a ti. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Llegué. Ya llego. Están libres, perros. El 6, por decirse así. ¿Cómo que el 6, por decirse así? Eso es. Se reagruparán con la milicia y estarán listos cuando los necesitemos. O sea, ¿no es el 6? ¡Ah! Ah, ya probaste el Tetris 99, sí. Jugué un par de veces y no lo he vuelto a jugar. Chancey lo jugué en stream. Un par de partidas. Tres 10 años. Tres 10 años. Llegué un par de partidas. ¡Ah! No, se atre. No, se atre. ¡Páren un par de partidas! ¡Aquí! ¡No, se atre. ¡No, se atre. ¡Va! 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 Tengo cosas aquí cerca A una carrera a pata Yo la hago Si voy Yo la hago Yo la hago Quiero que Pepe Toño y Macías salga en este juego, estaría chido Pero es que en realidad puedo decir que puedo ver tu directo Ah chingón, mañana descanso, gracias a Dios Qué chingón Yo no, yo me voy a ir a trabajar, desde bien pinche temprano Vamos a robarnos esa info Qué peligroso Quizá por eso me uní a las fuerzas armadas Pero nunca vi nada como esto Gente aglutinada en barrios inhabitables y agujeros y guiondos Mientras que los pocos ricos viven en mansiones y apartamentos de lujo Nos ayudas en... Puse la tubería final a las cosechadoras que están en el puerto Algún problema Muchos civiles no pudieron abandonar el área antes de que comenzaran las excavaciones ¿Qué más puedo hacer? Uno se disolvió, los demás sufrieron algunos... Eh, daños colaterales por la exposición Voy a enviar a otro equipo a ocupar su lugar Deshazte de los demás ¿Deshacerme de ellos? Ja ja, ¿por qué? Con una oportunidad tan grande para estudiar los efectos de la quimera Serán conejillos de indias perfectos Joder, voy a la nueva chamba, por cierto Me da tranquilo, muy bien Hasta cierto punto es más trabajo porque pues vaya, soy el patrón Soy el jefe de jefes Pero a la vez está divertido, está chido Me encanta la vista de moonshine quemándose Quiero decir, mañana a mí nada, descansa porque es el jefe No descansa mañana Si algo tengo es mucho trabajo Cabrón ¿Y qué hago aquí o qué? ¿Sientes eso? Te estás haciendo más fuerte y rápido Y a partir de aquí, solo mejora Dice el poder del Old Spice, güey Tendría que gritar y luego ¡POWER! No, con... ¡POWER! Este mañana es que en S2 Blah, blah, blah ¿Ya viste lo que puso caro en Facebook? No No lo he visto, perdón No, no lo he visto Ahí checo Sorry Me quedé aquí cerca ¿Esta carrera ya la tengo? Sí Vamos por esta madre No, ahí está, acá está ¿Qué puso caro en Facebook, güey? Roncar es para flojos, agente ¡HAS ALGO! ¡Chiga tu madre! ¿Lo que voy a hacer? ¿Qué is? ¿Qué puso? ¡Chingado! Ahí, perdón Por dejarlos Viéndola nada Es que me interesa esto ¿Esta es mi publicación? ¡Ah, no he visto! ¡Ah, otra carrera Otra carreruski ¡Ah, pero sí, ya la tengo! ¡Ah, pero la quise ahorita, ¿no? A ver, posts Reviews About community A ver, aquí ¿Qué pusiste? Dos comentarios A pesar de que te obligaran Agradezco mucho que te pides likes ¿Hago algo? ¿Te pico el culo o qué? No, nada, no, nada Uff Se arma el desmadre Ya también estoy quedando Que como medio dormido Así que le voy a dar Hasta que sean tres horas No dormí bien No dormí bien No dormí bien Anoche Déjenme les cuento ¿Por qué No dormí bien? Este Estaba muy felizmente Este Como sabrán Acabo de sacar el platino Al ego Harry Potter Harry Potter es una de las madres Que más me gustan En este mundo ¿Por qué? No sé Pero me gusta mucho Así que dije ¿Sabes qué? Quiero ver la película ¿Y qué hice? Puse la película Estaba tan entretenido Que No me dormí De la nada Pues empiezan los créditos Y apenas empiezan Los pinches créditos Dios Así me pasa con las películas Apenas O sea La película Me va a estar Ahorita lo voy a escenar Ok Provecho Este La presión aumenta La presión aumenta Agente Y Nova Lo está resistiendo Este O sea Si veo una película Que me gusta Me va a mantener Respierto toda la película Pero apenas se acaba Y empiezan los créditos Pum Me caigo Dormido Apenas Con que diga Ah Está O sea Que venga O sea Que empiece el primer textito De créditos Me quedo dormido Me muero A la verga Pues eso me pasó ayer Estaba viendo A Harry Potter Porque estaba chateando Y viendo porno Estaba viendo a Harry Potter Espérate ¿Qué? ¿Monkey Munche? ¡Holi! Así que Me pinches Quedé dormido Empezando los créditos Y Pues me quedé dormido Con La tele prendida La computadora prendida Las luces De mi De mi cuarto Prendida Todo Todo prendido Todo prendido Y en eso Me levanto a las 2 de la mañana Donde me doy cuenta Que Dice que hay un orbe oculto Cerca Lo escucho wey Pero No sé dónde está A ver el oculto Ah ya lo vi Total Sigo Empezar los créditos De la película Ve al monkey Echarte unas chelas Es moonshine wey ¿Qué pedo? Eres un alborotador Agente Así que Me desperté A las 2 o 3 de la mañana Este Pinches ¿Cómo se llama? Me despierto A apagar todo Así que digo Ok Voy a apagar todo Porque pues ya Ya Apagué la computadora Apagué las televisiones Apagué Las luces Todo Y en eso me acuesto a dormir Y digo Mierda Se me espantó el sueño Así que Ahí estoy Todo pendejo A las 3 de la mañana Checando Twitter Hasta que de repente Me dan las 5 Y dije Ah ya me está empezando a dar sueño Y eso Pum Se activa Se prende mi pinche alarma A las 5 y media De la mañana Y yo Fuck O sea técnicamente Así dormí bien Pero bien Despasado Todo el pedo Me caga eso Enorgullézate de mí Picoro Por ti En tus siguientes Recibo de las F Nah No creo Esta ya es mía Si ¿A dónde más? Vamos a liberar Estos mentes ¿Dónde están? Ah ya lo dije Los enforcers Han estado secuestrando A la población local En un esfuerzo Por aplastar El levantamiento De la milicia Necesitamos También un respiro A la resistencia Y nuestra mejor opción Es atacar Un lugar estratégico Cercano Bueno no Tería que volar ahí Perdón Humor Cuando le llegué Boom 1500 baros No El recibo Que más me ha Llegado Fue de 390 pesos Cuando tuve el aire En verano Cuando estábamos A 38 grados 39 grados Y Tenía el aire Prendido Todo el pinche día Incluso cuando no estaba Ahí sí me mamé Y me llegó De 400 Así que No me llegó Tan caro Qué más Qué más Qué más Qué más Nivel de conducción Vamos ahí Mi auto Hasta arriba Vamos Por fin tomó las armas Y comienzan a luchar Tengo que empezar a conseguir Estos aros Wey Au Sin riesgo No hay premio De 400 Sстра Mouser No mames ¡No! Vale, vale. Sí, por cierto, nunca me suelté en un auto. No sé manejar, perros. Aquí ya no hay nada. Acá hay en estos bares. Fuga para acá. Ay, güey. Y hay que liberar a... Vamos por este... Pero sí, pero también me la... ¡Qué vergas hice, güey! No hice ni madres. ¡Chinguen a su madre, güey! No hice nada. Protocolos de agresión de nivel 3 autorizados. Atención, se aproximan máquinas asesinas. ¡Chingado! Yo no hice nada, wey. En contraste a la agente Bar, nuestra cazadora. Nada la detiene cuando va tras el enemigo. Por ser negro, wey, básicamente. Protocolos de agresión de nivel 3 autorizados. Wey, va a estar bien, cabrón. Cabrón, déjame en paz, ¿no? Activos de la compañía comprometidos. Retrocedan y esperen órdenes. ¿De aquí a donde? Ah. Oh. Atención. Se aproximan máquinas asesinas. Qué bueno que a mí no me pueden asesinar. Mira al cielo. Drones acercándose. Sí, ya me di cuenta. Cuídate. Encontramos a la gente. Envíenme después de la vuelta. A ver, están estos weys. Las unidades de campo han caído. Los demás se regrupan y esperan. Ay, wey, agárrate, cabrón. Pinche plataforma, no te abras así, cabrona. Llegué. Ay, no. No. No, no llegué. No llegué. No. Anda, ¿es un video sobre el legado de rey en CVJ? Puede ser. ¿La historia de rey dentro de Nintendo? Genial. ¿Y no hay nada? No, bueno. Pum. ¡A la verga, wey! Logro curia extrema para el dolor de cabeza. Le basta cinco enemigos con un solo golpe en el suelo. Uf. Ese lograzo, perro. Si se lo merece, sí, no lo dudo. Pero ahorita estoy trabajando en el video de Crackdown. Espérate. No, yo tengo que ir para acá, wey. Al otro lado. A ver, dame mi auto chido. Me atropello en mi propio auto. A ver. Su culpa. Justicia a esos imbéciles. Ay, wey. Puntos extra. Por estilo. Objetivo verificado. Los activos de la compañía CZ. Ok, que consigue ese aro. Se aproximan máquinas asesinas. ¡Oh, huevo! Exploteen la conducción. Autodestrucción, mamón. Con tus nuevas habilidades de manejo, podrás detonar tu vehículo a voluntad. Muy útil cuando quieres desaparecer a la competencia. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Este no era el que yo, por el que yo iba, el que yo quería, pero igual funciona. Amenaza identificada. Asesinar en el acto. Atención. Se aproximan máquinas asesinas. No es cierto. Eso es esto. Sigue dándoles. No es cierto. ¿Qué pasa, güey? No. Bueno, me caí. Ay, pedazo. Sigo chinga. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Ah, huevo. Que le den a Crankdown es más importante, papá reí. Eso es. Vaya forma de encargarme... Pero es que este video ya lo tengo medio empezado, güey. Y cortar el flujo de Quimera. Ese es un triunfo clave para nosotros. Bien. Regresen a la base para reevaluación y reprogramación. Uf. Deja tú no era por el que iba, pero... Simón. Voy a conseguir esta casita, ya que estoy por acá. ¿Dónde está? Ahí está. Ay, güey. Uy, ya vieron eso. Déjense querer. Hola, soy Luis. Encontré siete orbes secretos, pero soy yo sin encontrar el orbe de agilidad. Hola, Luis. Tenemos un punto de suministro cerca. Reclámalo y podremos usarlo como un acceso rápido a tu arsenal. ¿Qué sigue? ¿Empresa este punto? Que le den, dije. Esta estación sigue activa y defendida. Cuidado. No, ¿realmente? Es el jefe de estación busca pelea. Acábalo. Hanus. ¿Dónde estáis? Y se acabó. Esa estación era un conector de tránsito mayor para Terranova, pero no más. Otra victoria impresionante, agente. Uy, güey. Ay, ya me está quedando mío. Creo que lo voy a dejar hasta aquí, perros. Uy. Sí, porque ya, ya estuvo. Le di tres horas hoy, pero... Verga, güey. Necesito descansar. Uy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son las nueve horas temprano, yo lo sé. Pero no estoy... No puedo ni con mi alma ya. Creo que nomás me falta este... ¿Sabes qué? Nomás me falta este verde. Vamos por este ching... Ah, no, me faltan dos. Qué ching eso. Voy a acabar esas madres y ya, veis. Sí puedo. Márcalo. ¿Seres cinco horas, culo? No. Voy a acabar con las madres verdes y se chingó. Voy a acabar con el jefe para mañana. Como el stream anterior, no. Ah, pero el stream anterior tenía más energía. Ahorita ando bien cansado. Ay, son... Estas fucking... Ahorita se cagan. Ah, no, bueno. Ni tanto. Eso es, agente. Sobrecarga las cosechadoras. Ah, el juego. ¿Qué pedo? No te traves así. Vamos, 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 vamos. Solo te está durmiendo porque no hagas el multiplayer. El multiplayer te lo debo. Ahorita no. A la siguiente, perdón. Cuando acabe el circuito, ya. Oh, oh. Solo le faltaba uno nomás, ¿no? Sí. Sientan el ardor. Muele, perro. Ahí está. Ah, caray, ¿entro o no? ¡Bien! ¡Ah, bien, se localizan! ¡Bien! ¿Ya? ¿Sigue desfaltado? ¡Ah, si me falta! ¡Bien! 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 ¡Rellénalo con lo que encuentres! ¡Entre más grande, mejor! ¡Vamos! Hola, soy Luis y me emocioné porque agarré una nueva angelidad, pero no me puse a decir que era de otro barrio. No, te lasté. ¡Esa roca, qué pedo! ¿Talió volando? Me apesta. ¿Qué más falta? Unidades industriales. Más fuego sobre el agente. Vale. La válvula del campo está lista. ¡Destruyela! Ese campo de quimera estaba provocando una terrible contaminación. Acabas de asestar un duro golpe a Nova. Bien hecho, agente. Gracias. Este es el otro. Acá. ¿Cómo que durante un combate, güey? ¡Ay! Y regruparse. Huh. ¿De dónde? No sé. ¡Ay! Se fue la chingada. ¡Ay no! Ya no puedo. Exactamente en tres horas se va a quedar. Pero ya me estoy, ya estoy, ya me estoy yendo para abajo, güey. Ni siquiera les estoy poniendo atención al juego. Pero Hamen está consiguiendo su último orbe de agilidad en un barrio. Y... Al parecer no lo, no, 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 no lo está logrando bien. Oh, sí. ¿Puntos suministros aquí? Ah, bueno, aquí llegando a este punto suministros. Le voy a dar. Los pusiste sobre sus traseros. ¡Pum! Guardando. Uf, carnal. Pero bueno, ahí aquí pondría mi orbe de agilidad si tuviera uno. Ja, ja, ja. Ya sé, ¿verdad, pinche man? Sin correr de streama de nada. Ya lo voy a terminar. Porque estoy canchadito. Y me va a mimir. Bien. Seguimos.